Las flores contribuyen a la belleza de la naturaleza con sus atractivos colores. Chicas o grandes, las flores se utilizan para decorar o regalar a un ser querido. Adquirir flores o plantas es una tradición muy arraigada en México y también en Sinaloa, por lo que en la actualidad las encontramos en los mercados, tianguis o en los puestos de la calle. Un lugar rodeado de flores nos da paz y a su vez alegría, ya que los colores a la vista del ser humano generan sentimientos y emociones. Algunas personas obsequian arreglos florales, como la muestra de amor o agradecimiento a un ser querido. Las flores son un símbolo de amor, esperanza y de vida, según la perspectiva de cada individuo. En la Ciudad de México es donde se encuentran los mercados más grandes en la venta de flores por tamaños, colores o categorías. Con edición de Margot Durán, reporta para las Noticias, Jasmín Tapia. ¡Gracias!